Estamos aquí presentes y también a instituciones barriales, instituciones sociales, a vecinos con quienes trabajamos todos estos años, cuando nos tocó asumir en la gestión pública a cargo del CGP-12 desarrollamos muchas tareas que se han hecho, formaciones para consolidar definitivamente un modelo de inclusión social y de profundización democrática. Entonces, estamos como militares políticos comprometidos con esas tareas. Esta ciudad y vamos a seguir transformando este país. La verdad es que cada vez que uno está en alguno de estos encuentros, el nuevo encuentro, con toda esta militancia se siente de nuevo, no soy tan vieja, pero la verdad es que no lo puedo converse desde el 23 cuando teníamos esa sensación de que estábamos empezando de nuevo a recuperar los sueños de nuestros hermanos mayores nosotros los hermanos menores de la generación del 70, los que vimos de alguna manera lo que pasaba pero sobre todo vimos como nuestras madres y nuestros hermanos mayores sufrían la tragedia de la dictadura militar llegamos al 83 con esa fuerza y con esa esperanza y con esa vocación de construcción de un movimiento popular que volviera a poner a este país en la senda que habían pensado nuestros hermanos mayores. La verdad es que hoy, después del video de Néstor, después de acordarnos hoy que hoy se cumplen 92 años el nacimiento de nuestra querida compañera Eva Perón la verdad compañeros y compañeras que yo siento siempre es que hemos perdido muchos compañeros en la batalla hemos perdido muchos compañeros en las manos de la dictadura, hemos perdido muchos compañeros en la tragedia y hemos perdido también en momentos fundamentales del movimiento popular a compañeros que nos dejaron por la ley de la vida, como Evita en su momento, como Germán Asbala en su momento como el compañero de Jorquillo que la había pasado y la verdad es que el único conductor de esas muertes es que termina dándole la prueba que me ha dejado a todos los primeros diputados. Este es el tema de la repostas, así que voy a proceder como locutora a invitar a mi compañero, amigo y colega del bloque y referente de esta vendra al diputado Gonzalo Ronó. Gracias. Bueno, sí que empezaron a hablar porque le hacen el sistema de votos así que le voy a pedir a mi amigo que pasé campañón y que nos acompañe también aquí La verdad que gracias por venir por la vez una de un compañero de esos compañeros que mencionaba Seba, que nos encontramos en los 90 peleando para que no nos llevaran el puesto a este país Flavio se presentó también de candidato a jefe comunal que estuvimos ahí y la verdad que hoy está bárbaro presentar una candidatura en esta comuna y transmitir esta sensación que la ciudad de 10 de julio puede cambiar con un montón de jóvenes yo creo que esta sensación de que de vuelta nos encontramos en la política en los partidos con un montón de jóvenes está bárbaro pero yo no quería dejar de mencionar que para mí también es muy importante poder compartir esta esta noche, esta jornada a partir de diciembre de este año construir una gobernabilidad de San Matillo una gobernabilidad que sea distinta a las gobernabilidades que a veces sentimos construidos equivocados una gobernabilidad que ponga en diálogo lo que pasa en Argentina con lo que pasa en la ciudad y que podamos construir una ciudad más inclusiva, más equitativa más solidaria y donde muchos que estén sufriendo estén adentro, estén incluidos y sean protagonistas y sean protagonistas